Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay How all, que bonito, que bonito Muy bien, ajaj ¿Por qué me seguimos mandando mi? ¿Sigamos y sumbrando al taxista? ¿Qué tal un desplegible? ¿Cómo te vas? Te di la plata, hombre, yo la conseguí ¿Me quieres robar? Ah, es que habla español este granito de la diáloga Ayuda, ayuda, te quiero quitar mi platita No, 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 no No, 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 no Te quiero que, no, no ¡No! ¡Fue acá! ¡Salieron, salieron! ¡Pueden entrar a ellos! Manuel, se me está escapando ¿Dónde van ustedes? Yo voy a tomar por la 18 Voy por la 16 ¿Ustedes cómo van? Bien, bien No vengo para irte las manos Yo tengo la 22 y le caigo allá ¡Suscríbete al canal! De todas maneras, señor Capitán, la plata no está completa. Ellos se fueron a un casino a jugar y perdieron. Perdieron desde todo punto de vista. Bueno, ahí se los dejamos. ¿Usted no te necesita para algo más? No, yo para nada. No sé, señor. ¿Algo más? Yo no, no. Todo lo contrario. Yo solo tengo palabras de agradecimiento para este gremio tan especial, el de los taxistas. ¿Y solo palabras? Sí. Especialmente para usted. Yo quisiera pedirle disculpas por haber dudado de su vulnerabilidad. Que se la metió en un lío tan terrible. Pero señor Blas no me compensa. Ay, no. No. Pues mire, Joaquín, yo sí quería decirle que en mi salida taxista nunca había tenido un pasaje tan completado como usted, con todo el respeto que se merece. ¿Qué es eso? Es que yo le quiero decir una cosa a usted, hermano. ¿A quién me dice? Que usted lo llega a querer, hermano. Lo llega a estimar. ¿Usted me dice eso? Pues, perdóneme. Perdóneme. Perdóneme a Dios. Que te perdone a Dios que te perdoné.